¡Ea! 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 Saludos para el dueño de mis suspiros Que aquí andan Con yo Locutorra, previa y seductora ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el amor! ¡Muchas felicidades! Locutorra, previa y seductora Bailamos quinceañeras Borrachitas Clave, clave maestra ¡No le buiga! ¡Caramba! Y le ven martícese Báilale, clave maestra Al centro de la pista Y le ven martínez Y la botana Y clave maestra López, flaquita, blaquita Amor Radio, candela, sonido Y le ven martínez Báilale, así, así ¡Vienes a la cruz! ¡Qué triste! Porque hasta presente Santiago de... Que llevó el kilómetro del sabor Y Santiago de... ¡Clave maestra! Si te hubieras quedado Yo quiero una de Grupo Clave Maestra Por favor Locutorra, previa y seductora Complacita con él ¿Para qué? ¡Sumo! Y saludos cordiales Para Johnny Agustín Y Radio Candela Sonido Ay linda musa Te gusta bailar Ay linda Inés te gusta gozar Clave maestra Inés a la cruz Vas a traicionarnos Clave maestra Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Echelé, con clave maestra, locutora, plebis y seductora Uy, uy, uy Radio Candela Sonida ¿Cómo se baila, locutora, plebis y seductora? Pa' allá y pa' acá, pa' acá y pa' allá Ea, ee, y vuelta pa' allá, y vuelta pa' acá Rico, rico, ea Eh, quiero bebé, locutora, plebis y seductora Chulada de Aitana Seguimos paso a pasillo Sí, porque llevamos prisa Música de barrios DJ, así me mandan mis saludos Pero no, maldó, pero Loco, estaba prevencionado Todo el amor que tenía en el pecho Llupe y seductora, blanco Y los ritos Pa' allá y pa' acá, pa' acá y pa' allá Así, así, baila, baila, baila Si te hubieras quedado Ya presente, son matanceros desde Iztapazanza Bienvenido Abel Cardenal Bienvenido A Iztapazanza Si te hubieras quedado Que luego no me cae a mí Seguimos paso a pasillo Este de seguro que me habían sacado Llupe, blanquita, blanquita Muchas gracias Con este tema Con este tema nos despedimos Gracias Por parte de la décima música Viene Dópedo Cardenal Gracias Con este tema nos despedimos Todo el amor que tenía en el pecho Y el pecho Con este tema nos despedimos 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 Para mi casa Para mi casa La fe y seductora Se lograron Muchas felicidades Vuelta, vuelta Como baila la cabina Radio Candela Sonidera Gracias Agradecemos la presencia Y participación De todos ustedes Que baile la cabina Él no sabe que Si es, si es, si es Más, serás fiel Sola, sola, suel Vuelta, vuelta Y Toda la banda de clave Maestra Gracias Radio Candela Sonidera Gracias La sacajada Llupe, blanquita, blanquita Siempre con sus padrinos Gracias Mejado, maldo, rimbero Rico, rico Siempre presente Mejada Llupe, blanquita, blanquita Aquí con Tienes sabor Solo buena música Con alma latina Gracias Ya nos vamos Por favor La cunia de mi tierra Lluvo, la cunia de brava Hay que llegar un poquito temprano Ya nos vamos Respeto a los compañeros Vienen la transmisión Trinidad Luna Si llega temprano Conracemos Gracias Ya nos vamos Si usted se hubiera llegado Tempranito Ay, caramba Ya nos vamos Viene un compañero Sí señor Desolvido la raza Pero no hay que mojar Así es Ay, caramba María de Jesús Ah, caray Amor Pero este saludo fue para los consentidos Alma latina Inés de la Cruz Inés de la Cruz Se les quiere Lluvia de corazones Así sabroso Alma latina Radio Candela Sonida Pedro Cárdenas Así sabroso Como siempre Y no tome agua Que Dios los bendiga Siempre en malatina Pedro Cárdenas Con eso nos quedamos Gracias a toda gente Siempre de corazón 10 pesitos más Ya le pusimos 20 Lluvia de la Cruz Ya nos vamos Gracias Saludos Mi panino La hija de Lluvia Se regresó a saludar Mi gracias Paso a pasito Mil bendiciones Padrinos de corazón Siempre con los mejores Excelente transmisión Dios me los bendiga Hoy, mañana y siempre La hija de Lluvia Blaquita Blaquita Suene con sabor Muchas gracias Por su apoyo Alma latina Esta es su casa Radio Candela Solidera Gracias Así nos vamos De igual manera Bendecida Semana para ustedes Si Dios quiere Seguimos avanzando Una transmisión Súper maravillosa Gracias a usted Clave y maestra Esto se basta Totó Así sabroso Vámonos con sabor Muchas gracias Gracias a toda la gente Que estuvo presente Los temas de Clave Tense en este evento Esperando haber cumplido Con todas tus expectativas musicales Nos vemos pronto Hasta la próxima Se despide de ti Sonido Alma latina